La administración del alcalde Jorge Iván Ospina dio a conocer los diseños del Parque Ambiental Corazón de Pance que tienen adecuaciones que incluyen senderos, torres de avistamiento y áreas de aprendizaje en las cuales se prioriza conservación de la naturalidad del espacio. Llenarlos de satisfacción, decirse por ejemplo que fuimos lo suficientemente capaces de evitar que se urbanizara, de evitar que se privatizara, de evitar que se convirtiera en un patrimonio de unos pocos para convertirse en un patrimonio de muchos. El parque contará con paneles solares para aprovechar al máximo las energías renovables. Las cubiertas están diseñadas para captar el agua lluvia y utilizarla para soltar baños y riego o para que siga su camino de infiltración natural. En el año 2020 empezamos una etapa de declaratoria de utilidad pública de los terrenos. En el año 2021 nos dimos a la tarea de adquirirlos. De igual manera adelantamos lo que fue la fase de diseños básicos y diseños de detalle. El núcleo del lugar es la Casa del Agua que tendrá espacio para avistamiento y realización de exposiciones y todo lo relacionado con la cultura del agua. Además contará con una zona para el mercado verde, con emprendimientos locales y las estaciones de bienestar, con mesas y asientos para descansar y hacer jornadas culturales o reuniones de la comunidad. Vamos a tener una particularidad en términos de senderos porque la gran mayoría van a ser elevados, casi 9 kilómetros de senderos elevados, precisamente porque estamos en una zona de recarga prioritaria del acuífero y es un terreno irregular. Entonces eso va a garantizar que podamos disfrutar del paisaje sin ninguna alteración del ecosistema y desde otra visual. Otro de los lugares más encantadores será el Jardín Lineal que brindará conexión entre los corredores urbanos y el parque ambiental. Desde allí se podrá ver el sur de la ciudad y el esplendor de los farallones. Por esto y más se puede decir que en Cali estará el parque ambiental más bello de Latinoamérica. ¡Gracias!